Una solicitud de cambio del orden del día que cumple los requisitos de procedibilidad, que con su autorización procedemos a dar lectura. Memorando número ANRJMF 2022-0108-MI, quito 15 de noviembre de 2022. Asunto, solicitud de cambio del orden del día y mi consideración reciba un atento y cordial salud en el marco de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 812, convocada para este jueves 17 de noviembre de 2022 a las 10.30 y conforme lo determina el artículo 129 de la Ley Orgónica de la Función Legislativa, me permito solicitar su gentil gestión a fin de que se incluya como segundo punto del orden del día la referida sesión lo siguiente. Análisis y tratamiento del veto total del proyecto de ley de defensa y desarrollo del trabajo autónomo y del comerciante minorista, aprobado por el Pleno con fecha 14 de febrero de 2011. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleísta Mario Ruiz Jácome. Hasta ahí, señor presidente, la solicitud de cambio del orden del día. Asambleísta Mario Ruiz tiene la palabra. Buenos días, señores asambleístas, estimados luchadores que cada día salen a las calles, queridas madres de familia humildes que día a día arriesgan su vida, su propia vida en las calles por vender y por llevar un pedazo de pan a sus hijos, que están aquí en las gradas altas, representantes de las distintas provincias del país, que han venido clamando, suplicando, y que hoy este legislador no habla de forma personal, únicamente transmite ese clamor de esa madre, de ese padre de familia, que porque no hay empleo, tiene que salir a vender chifles, tiene que salir a vender caramelos, tiene que salir cada día como un comerciante autónomo y minorista a las plazas, a las calles de las distintas ciudades. Señores asambleístas, señores asambleístas, el artículo 325 de la Constitución de la República reconoce todas las modalidades de trabajo, ya sea en relación de dependencia o autónomas, autónomas, e inclusive de autosustento. Todos sabemos la grave crisis social y económica en la que nos encontramos, que actualmente alrededor de 5 millones de familias ecuatorianas viven y dependen del comercio autónomo, del comercio minorista, viven y dependen de esos padres, de esas madres que están saliendo a las calles a trabajar, a buscar el medio, a buscar un dólar para llevar a la casa. Durante años este país ha mantenido una tradición laboral que es la respuesta ante el desempleo y la falta de oportunidades, y es eso el trabajo autónomo, el comercio minorista. En ese contexto, quiero ponerle vuestro conocimiento, señores asambleístas, que hace 11 años esta Asamblea Nacional aprobó con 103 votos el proyecto de ley de defensa del comerciante minorista y trabajador autónomo, presentado por los entonces legisladores de la época. Las familias que se dedican a esta actividad en nuestro país, que desean desesperadamente salir adelante y generar ingresos para subsistir, no ven otra opción que permanecer en las calles y arriesgarse a que sus pequeños negocios y ventas sean destrozados por el control de las autoridades locales. Y hemos sido testigos, como madres de familia son arranchadas su mercadería, subidas a una camioneta y tal vez con los dedos en los vidrios de una camioneta, arrastradas por los policías municipales. Eso viven los comerciantes autónomos. Esta ley que fue aprobada por los legisladores fue vetada de forma total, tal vez por un error, tal vez por una equivocación, pero fue vetada de forma total. Y hoy esta Asamblea Nacional tiene la oportunidad de dar una respuesta contundente a esas madres, a esos padres de familia que hemos mencionado, aprobando la ley de defensa del comerciante minorista y trabajador autónomo con 92 votos, 92 votos que deben salir compañeros y compañeras de las distintas bancadas. Pachacuti tiene que votar todos sus votos por esa ley. Esperamos la respuesta de los compañeros de UNES, de los compañeros de la izquierda democrática, del BAN, del Partido Socialista Ecuatoriano, de los independientes del Partido Social Cristiano y todas las fuerzas políticas que están aquí para darle una respuesta a esos 5 millones de familias ecuatorianas que hoy esperan de la Asamblea Nacional, que hoy esperan que no se tramite una nueva ley en dos debates y que se vaya al veto para después de 6 meses o después de 8 meses o después de un año, decirles que tienen que esperar un año más porque tal vez haya un veto total, o decirles que tienen que esperar uno, dos años o tal vez 10 años más, tal como han vivido hoy nuestros campesinos, nuestros agricultores, nuestros trabajadores autónomos. Hoy vamos a darle una respuesta al país. Hoy vamos a ver pueblo ecuatoriano, comerciantes autónomos, comerciantes minoristas, trabajadores autónomos. Hoy quedará en su conciencia, queridos legisladores, si van a apoyar esta ley y si van a apoyar a esa madre humilde, a ese padre de familia que no tiene trabajo y que tiene que salir a vender en las calles. Hoy quedará grabada en la conciencia de cada uno de los hijos de esas familias quienes están con ese pueblo humilde, trabajador y honrado y quienes no están con ese pueblo. Hoy, compañeros asambleistas, tenemos la oportunidad de dar una respuesta a ese pueblo que ha venido en delegaciones nomás, por ahí decían, no jueguen con la voluntad del pueblo. Vinimos acá a hacer lo que tenemos que hacer, a luchar por las grandes mayorías. Y hoy vamos a cumplir con un principio del Pachacuti, diciendo, haciendo, diciendo, haciendo, sinchi, sinchi, cari, cari, compañeros, diciendo, haciendo. Y vamos a ver ahora, compañeros y compañeras, no juguemos con la voluntad del pueblo. Hoy vamos a demostrarles a esos trabajadores y trabajadoras autónomas que cuando los hijos del pueblo, los hijos de los trabajadores, los hijos de los comerciantes, los hijos de ese pueblo y redentos llegan a la Asamblea Nacional, las cosas son diferentes. Por eso, compañeros y compañeras, les invito a que cambiemos el orden del día, modifiquemos este orden del día para que podamos tratar esta ley y con 92 votos mandar al registro oficial esa ley que tan anhelada es de los comerciantes. Por lo tanto, señor presidente, me permito mocionar que se ponga como segundo punto del orden del día el tratamiento de esta ley, la discusión de esta ley, para que los asambleístas que están aquí presentes, los 137 voluntades, podamos expresarnos ante el pueblo y decirle, aquí está su ley, compañeros y compañeras trabajadoras. Y aquí están los representantes y podamos salir como Asamblea Nacional sin banderas políticas y entregarles esa respuesta a los compañeros y compañeras que han venido a suplicar, a demandar y a exigirnos que cumplamos con lo que ellos nos han mandado a hacer, luchar por los intereses de las grandes mayorías. Muchísimas gracias, señor presidente.